Tu hermano fue el que te impulsó a la carrera. Digamos que él fue el que te impulsó. Tu hermano fue el promotor, ¿no? Él estudió por correspondencia la fotografía. Así que estaba en casa y ahí recibió. Ahí empezó toda la actividad y después, ya cuando él había agarrado bien el trabajo y todo, empecé a meterme yo. Y ya por allá revelaba o ayudaba a hacer copia. Así que entre los dos, al final él dejó y después dejé yo, pero nos trabajamos algunas veces juntos. ¿Y cómo es el nombre de tu hermano? Héctor. Héctor. Así que él fue tu profesor. A pesar de ser más chico, él fue tu profesor. Exactamente, sí. Y tus inicios fueron, ¿te acordás más o menos cuántos años atrás? Sí. ¿En qué año más o menos? ¿Cuándo fue el inicio como fotógrafa? No, no, no me acuerdo. ¿No? Pero hace 20 años atrás. Yo calculo que he trabajado arriba de 20 años. ¿20 años? Sí. ¿Y te acordás cuál fue la última foto que sacaste? No. ¿No te acordás cuál fue la última? No, no me acuerdo. ¿Y la primera? La primera tampoco. ¿Tampoco? Tampoco me acuerdo. Pero que han sido muchas, han sido muchas. Que después al final y se hicieron, empecé a hacer las fotos de carmés, de documento también. Claro. Se hacían, las hacía ahí. En esa época que se pedían las fotos. Claro. Bueno, también en ese sentido hice mucho. O sea, hice muchas fotos para el documento. Y la voz la que más te gustaba hacer era la foto de cumpleaños. Sí. Esa fue la foto que vos privilegiaste siempre. Era más este, por ejemplo, la gente se unía más, se divertía más entre ellos y todo alrededor. Entonces daba gusto trabajar con ellos, sacarles, escucharlos y todas esas cosas. Exacto. ¿Y vos recordás alguna foto así que consideres que fue el material más importante que vos hiciste? O una foto que recuerdes con mucho cariño, una foto destacada, algo de un familiar, de un cumpleaños, de un nene, algo que digas, esa fue mi foto elegida? No, no me acuerdo. No, no me acuerdo. No, no tenés una. No tengo ninguna. No recuerdo de esa. No recuerdo de una foto así en particular que haya sido la que más te gustó. No recuerdo. No recuerdo de alguna foto, no, no. No recuerdo de alguna. No recuerdo de alguna que viera, me vendría la memoria. Muchas cosas hechas ya. Así que dijimos que el mentor tuyo, el iniciador el que te llevó a esto fue tu hermano a partir de un curso que hace de fotógrafos y ahí vos empezás a gustarte la actividad Sí, justamente, sí, porque después era muy absorbente, dedicaba uno mucho a eso porque era muy exigente, muy perfecto, tenía que salir todo entonces más todavía uno se quedaba en casa porque entonces hacía las cosas más llevaderas cumplía más con lo que habían encargado ¿Vos preparabas previamente tu mente? ¿Tenías como una estructura así para hacer la fotografía? ¿Había una producción previa o vos llegabas al lugar y hacías la foto? Llegaban y decían quiero sacarme una foto, listo, ponete, te ubico, mirá para acá, mirá para allá, sonreí o no y esa era la foto, no se ponía ninguna traba antes para sacar, no, era directamente a sacarse la foto y eso muchas, muchos, chicos y chicas, muchos ¿Te acordás algún colega tuyo de la época? ¿Quién sacaba fotos además de vos? En esa época más o menos estaba Meola y primero, antes que mi hermano, estuvo Daniel Sánchez que era fotógrafo también, después fue cuando pasó a mi hermano y ya estaba Meola, Meola era un señor fotógrafo ¿No? Como el referente de la época fue Meola Sí, también, sí Sí, fue uno de los referentes Él también tuvo valor ahí ¿Y cuál era tu relación con Meola o con Sánchez? No, bien, nunca, nunca nos llevamos por delante, ni yo lo molesté mientras trabajaba porque hasta eso teníamos encontrarnos en trabajos distintos Él tenía el suyo y yo tenía el mío y nos ocupábamos de lo nuestro y nada más Ahora con el paso del tiempo la fotografía se ha vuelto algo de todos los días Hoy cualquiera con un celular hace una fotografía, la sube a las redes sociales, las comparte ¿Qué opinión tenés vos del uso y abuso a veces de lo que es la fotografía? Porque a lo mejor no era la fotografía que vos hacías No me llama la atención ese tipo de fotos y eso Me guío por lo natural que era hacer trabajo Y yo por lo que he visto y me he rozado poco con lo que se usa ahora No tengo noción, no he visto mucho tampoco, para decir exagerado He visto cámaras que son un sueño, que son una maravilla hoy en día ¿Con qué cámara trabajabas vos? ¿Con qué cámara trabajabas? ¿Te acordás? ¿La marca? ¿Qué tipo de cámara era? Sí, algo de G-Bar y después cambié por otra marca que era extranjera Y cuando yo dejé, se lo dejé a un pibe que quería seguir fotografía Al final no se hizo nada, ni usó la cámara, ni nada, se perdió Me dejé yo y se perdió ¿Y el revelado era en 35 milímetros? ¿Era en ese entonces? Sí ¿Y cómo era el laboratorio? ¿Cómo era ese contacto con el revelado? ¿Un trabajo muy minucioso? El laboratorio era una habitación completamente cerrada Tenía puerta, ventana, pero cerrada continuamente cuando se trabajaba así No estaba todo abierto Y tenía un aparato que era el que revelaba No, miento, revelaba yo en fuentes especiales Y después lo colgaba en el aire que se secara Cuando estaba seco es cuando utilizaba el aparato para ir imprimiendo No siendo que querían ver muestras, entonces se hacía por contacto directamente negativo A un papel de fotografía Ahora cuando había que entregar Que decía, no, yo quiero un rollo ya completo Bueno, muy bien, le hacíamos las copias del rollo Se le entregaba completamente hecho El negativo, las fotos que habían tomado Y el recuerdo de tener negativo ¿Te acordás del material donde lo conseguías para el revelado y eso de donde se traía? Y lo mandábamos al comisionista Telechea a Buenos Aires a buscar los materiales Él nos traía los materiales Los viajes que habrá hecho, ¿no? Nos tratábamos de conservar también De no desperdiciar dinero Ni negativo, ni copia, ni cosas por el estilo Lidia, ha retratado a muchas generaciones En 20 años ha pasado mucha gente ¿Cómo le gustaría que la recuerden esas generaciones a usted? Como me recuerdan ahora después de 20 años Me dicen que me recuerdan bien Que se acuerdan de las fotos Se acuerdan de cómo los traté Y bueno, ese es el pago mejor que pueda tener Que se acuerden de que Y como esa chica que me encuentra Yo no la conozco por los años que tiene Que es joven y yo más vieja Habla directamente de que tiene la foto de un año Y la madre la tiene reservada Entonces ya eso es una cosa que mantiene Porque si en tantos años no se ha estropeado Quiere decir que estaba bien hecha Y muy material ¿Cómo están pasando sus días acá en el hogar Lidia? Normal, como en mi casa ¿Y se acuerda de esas épocas de la fotografía? No, no tocaron el tema No han tocado el tema para nada Bueno, es un gusto Yo tendría que hacer memoria de gente Que me trató en ese momento Porque no me acuerdo Tendría que empezar a pensar Para ver quién hay O qué descendiente tiene esa persona Que me trató Que fue cliente y esas cosas Bueno, un gusto verla así de bien Y bueno, que pueda recordar su oficio Así que le agradecemos estos minutos para con nosotros No tiene nada que agradecer Es un demasiado lujo estar acá Merecido Muchas gracias Muchas gracias